¡Hola! Mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal. ¡Aplausos! En el día de hoy, continuamos con nuestra serie de Buscando Decoración de Navidad, pero en esta ocasión se le añade que vamos a buscar una payama formalita para el joven aquí presente. Así mismo es dejar de pasar vergüenza. Exacto. Hace poco Josué tuvo un viaje de negocio y la persona que lo acompañó pues llevaba una payama bien decente. Dile a la señora esta que se calle. ¡Cállate! Y Josué llegó allí con una payama de pájaros. Y yo le dije, eso se acabó. Esas cafrerías quedan fuera de tu vida. Así que hoy vamos a buscar una payama para Josué. Vamos a ir a Marshalls porque ahí siempre hay payamitas chéveres. Y de paso pues voy a ver si hay cosas de Navidad. Y si no, pues buscamos otra tienda donde encontremos la payama y decoración. Pero si usted quiere saber y ver qué tal nos va en el día de hoy buscando decoración de Navidad y una payama, pues mire, siéntese ahí y póngase cómodo. Échese para atrás. Trepe las patas. Las dos, por favor. Y ahora sí, vamos a ver... ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Vamos a la payama o vamos a la decoración? Pues mira, lo que tú quieras, bebé. Vamos primero a la payama para así como que mirar opciones. Espera, ¿por qué me empujas? Vamos primero a la payama y así vamos buscando opciones. No es de empujo, lo que pasa es que no cabemos los dos por el pasillo. Ok, tuvimos que hacer una pausa porque mientras nos dirigíamos hacia el área de caballero nos encontramos con esta payama que dice fa-la-la-la-la. Esa es una de las cosas que más Adrián canta. ¿Esta? ¿En cuánto está esta? 10 dólares. Ah, mira, y es familiar. O sea, como que quizás podemos encontrar de papá y mamá. Mira, ¿qué te parece? Bueno, yo sé que él usa estas cositas así. Pero tiene que ser una que no se te vean los deditos. No, no. O sea, no, esta no. Ah, pero la marroncita se ve como de señor con dinero. Pero yo pienso que eso lo vamos a determinar cuando encontremos la payama. ¿Te parece? Encontré algo que pueda funcionar. Pac-Man, ¿en serio? Eso no se ve de señor con dinero. Bueno, pero va con mi flow. No, no, pero acuérdate que aquí tienes que verte como un hombre con dinero. Mira, es que esto, lo que pasa es que yo soy bajito y yo me compro esto y se me jastra. ¿Qué estás haciendo? Sacándole sucio a la chanclita. No, no es sucio, es como mota. Mira, chanclita, payamita. Pero miren esta tela, corillo. Miren esto, esto es como una sedita, así como de... Ahora vamos a buscar la parte de arriba, ¿ok? Sí. No te me desvíes. Bueno, mírate, esto es la cosa. Guau, el Marshall. Mira, de 165 pesos, de 70 pesitos. Está bonito y se parece a ti, va mucho con tu personalidad. Lo voy a comprar para la reunión que tengo en línea. Ok, estoy en el área de casa. No he visto como que cosas así que sea como que de Navidad, pero empiezo a ver cosas rojas, verdes, que quizás podemos integrar a nuestra decoración navideña. Por ejemplo, este tipo de frisitas que son así calientitas, esta blanket que lo utilizan mucho para decorar. También vienen en roja. Esta está bella. Esta me encanta un montón. Ay, esta me gustaría para la salita de arriba. Esta está en 20 dólares, 19.99. Y la verde está también en 19.99. En esta parte de aquí sí empezamos a ver ya cosas que sí son de Navidad. Miren qué bello esos renos. El pequeñito está en 7.99. Los otros que son más grandes están en 14.99. Y hay frisas de Mickey, de Friends. Hay algunos cojines. Miren este qué bello. Ay, espérate. Este está lindo. Pero este está súper lindo. Mira, pa, qué lindo de galletitas de jengibre. Qué lindo. Y está bien suave. ¿Cuánto cuesta este? Este cuesta 16.99. Aquí hay faldas para su árbol de Navidad. Miren. Esta la tenemos en casa. Hace ya varios años que la compramos. Nos ha salido bastante buena. Las hay así como en off-white. También las hay como que súper blancas. Hay rojas. Más frisitas de Navidad. Miren esta. Esta es de aguacates navideños. Hay toallas para la cocina. Estas están bien bonitas. Mira, de gatos. Si usted es un amante de los gatos. Aquí hay. Miren, estos también están bien bonitos. O sea, y usted tiene como mucha variedad. Si usted quiere como que una Navidad más clásica. Pero también si quieres una Navidad bien fancy. O añadirle toques rositas. Aquí vas a encontrar muchas. Aquí, mira qué lindo. Esto sí que es la primera vez que me encuentro algo en una tienda. Marcos de fotos. Pero que sean así de Navidad. Aquí arriba hay unos arbolitos que están bien chéveres. Pero estos están al 9.29 y hay de varios tamaños. O sea, al 9.99 de cada uno. Placematos que son navideños. Mira qué bellos. Mira estos que son de Pascua. Miren esto para echar galletas. O lo que usted quiera. Para echar galletas dulces. Lo que usted prefiera. Es que aquí hay estos pesebres. Que de hecho están bien pesados. Mira este vale 29.99. Este de madera es bastante grande. Lo puedes poner en, no sé, la mesita de la entrada de tu casa o algo así. Que se vea bien bonito. Ahora estoy caminando en el pasillo de las almohadas. Y las toallas. Y no veo nada que sea navideño. Pero me encontré con estas aquí. Que fácilmente también pueden aportar a la decoración navideña. Y hacer que tu baño se vea así como con ese espíritu. En este pasillo miren qué belleza. Tienen árboles de Navidad. Hay más renos. Hay arreglos. O sea, si usted es como yo que le gustan los arreglos. Pero no tiene así como que tanto talento. Como para usted mismo crearlo. Pues aquí ya vienen hecho. Esto se ve bien bello. Y bien elegante. Se ve que le metieron esfuerzo. Y yo creo que esto es lo último que hay de Navidad en este Marshall. Más ropa de cama. De arbolitos de Navidad. O perritos. Hay de varios tamaños. Hay full. Hay aquí también para las camas que son un poquito más grandes. Las camas queen. Hay más cojines. O sea, esto está bien bonito para que ustedes si tienen niños o jóvenes en su casa y quieren decorar el cuarto. Hay muchas opciones. Ya llegamos a la casa. Me encantó mucho la decoración que encontré allí en Marshall. En esta ocasión no compramos nada de decoración porque no estaba buscando algo en específico. Y las cosas que quiero para este año pues no estaban allí. Pero lo que sí compramos fue... Pajama de Navidad. Pero no se crean, mamita. No se crean. Ya cuando estábamos a punto de irnos encontramos para nosotros. Así que se las voy a estar mostrando. Esta es la de Adrián que dice... La 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 la. La 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 la. Bueno, no dice tanto la la la, pero ya usted sabe. Esta la escogí en la talla 2T. Me gusta mucho. La tela es bien suavecita. Es de esta telita que como que se ve media transparente y es bien, 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 bien suavecita. Y ya cuando estábamos a punto de irnos en el área de las pajamas para adultos había de hombre y de mujer. Escogí esta para mí que dice This The Season. Entonces, esto es una sola pieza. O sea, es como una bata. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? La escogí en la talla Small. Esta estaba en $12.99. Y esta es la de caballero que también dice lo mismo. Esta estaba en $19.99. Esta es la parte de arriba. Y al igual que la de Adrián, pues tiene su pantaloncito largo. Así que esta Navidad ya tenemos pijamas ahí, tú sabes, familiares para combinar. La verdad es que me gustaron mucho. Lo más que me encanta es la tela. Se siente súper, súper suavecita. Así que tan pronto empiece la época navideña. Mira, esta familia se va empayando. Y lo último que conseguí, que no tiene nada que ver con Navidad, pero que lo compré allí, es este difusor. De hecho, compré dos porque ahora parte de los nuevos productos que se añaden a nuestras tiendas virtuales de Farmacy son aceites esenciales. O sea, hay aceite de menta, de eucalipto, de naranja, también hay cítricos, hay de titri y muchos más. Son ocho en total. Y pues la verdad es que yo no tenía de estos aquí en mi casa. Compré este para la parte de arriba de la casa. Y aquí pues puedo poner mis aceites de eucalipto o de lavanda. Dios mío, pasó el día que no puedo dormir bien. Y escogí este otro para la parte de abajo de la casa. Quise escoger los que combinaran como con la decoración que hay aquí. La sala de abajo es como un poquito más formal y tiene cositas de mármol. Y pues en la parte de arriba tiene más como que ese estilo en madera. Así que escogí estos dos difusores. Este estaba en $24.99. Yo como que creo que me confundí. Porque, ok, este estaba en $16.99 y este en $24.99. Porque yo había visto uno que era más barato. Y escogí este pensando que era el más barato. O sea, este estaba en $25. Así que tan pronto me lleguen mis aceites, que yo sé que es pronto. Se los voy a estar mostrando a través de Instagram o a través de mi Facebook. Para que vean qué tal. Muchísimas gracias por acompañarme a hacer esta comprita con Josué. Ya Josué tiene una pajama bien bonita y bien decente. Y nosotros pues como siempre echamos un ojito en todo lo que tenga que ver con Navidad. Como siempre les digo en la parte de los comentarios. Escríbanme qué otra tienda ustedes quieren que yo visite. Muchísimas gracias a la gente que está suscrita a este canal. Y si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase gratis. No le cobran nada de nada de nada. Que papá Dios me los cuide y nos vemos en un siguiente video. Bye.